Y en apoyo con el municipio, incluso con el gobierno estatal y con el federal, vamos a lograr hacer muchas cosas en beneficio de los poblanos. Sobre todo, en tu caso, ¿no vamos tratando de llegar a todas las personas, a todos los ciudadanos? Sí, mira, es algo que les he venido comentando. Creo que el deporte hay que llevarlo a las colonias. Y en las estadísticas dicen que a la gente le gusta hacer deporte, pero muchas veces no tienen las facilidades para encontrar dónde hacerlo. Entonces nosotros tenemos que hacer que les llegue el deporte. Entonces, como compromiso hacer que el deporte llegue a las casas, que la gente sepa dónde va a haber, que se sientan motivados por hacerlo, tanto hombres como mujeres. Porque hoy decía que hay una estadística donde los hombres practican más deporte que las mujeres. Y pues bueno, entendemos que muchas veces por las labores domésticas, pero precisamente por salud, todos tenemos que hacerlo. Y por la parte de juventud, también impulsar a que haya mayor desarrollo en todos los ámbitos. Sabemos que hace falta empleo. Entonces buscar que haya programas donde haya más empleo para los jóvenes, que ellos también tengan actividades como, por ejemplo, yo decía que el grafiti urbano sería muy importante hacerlo. En la parte de box y lucha, la expo lucha, impulso a los boxeadores poblanos, impulso a los boxeadores poblanos. Que la gente conozca qué actividades hay, para que no solamente sabemos que el torneo de fútbol es básico y que a todos les gusta, pero también hay gente que les gusta, por ejemplo, que el básquetbol, que torneos de ajedrez. Entonces buscar que haya, que exista de todo para que todos podamos participar. ¿A partir de cuándo ya estaban empezando a tocar puertas? Sobre todo, ¿cuándo ya se era la primera, la mejor, la primera vez o por allá? Pues mira, las empecé a tocar desde que entré. La semana pasada fui con el director y pues bueno, yo esperaría que también él pudiera dar su plan de trabajo lo antes posible. Sobre todo para estos 100 primeros días, que pues bueno, son fundamentales para la administración, para ir viendo también como regidores, ir vigilando las acciones que se hagan. Y pues bueno, nosotros ya empezamos el diagnóstico, lo empezamos la semana pasada también. Y de los eventos yo les voy a ir diciendo, porque la idea es, pues aunque no tengamos nosotros como comisión recursos, hacer un esfuerzo, buscar patrocinios, buscar que nos apoyen, pero sí generar este tipo de actividades.